me olvido de decirles que si quieren participar del siguiente vídeo que es un vídeo de preguntas y respuestas díganmela ya abajo sus preguntas que tienen para mí y díganme si quieren que les borre el usuario o que los muestre hola a todos como están yo soy soy bienvenidos y bienvenidos al canal en el día de hoy vamos a charlar un ratito mientras me maquillo y me hago este maquillaje así que bueno no se olviden de pasar por mi instagram que se los dejo en la cajita de más información y también por pasar por mi tiktok que también les dejo en la cajita de más información ahora sí suscríbanse al canal y denle me gusta que me ayudaría muchísimo ahora sí me callo y comenzamos bueno yo voy a empezar por poner un poco de base porque estoy en mi cara esta es tu vida y bueno voy a empezar a chusnear qué era que le iba a contar a varias me preguntan en instagram por qué no subo más fotos no aparece más tizi en los vídeos bueno creo que es de público conocimiento que youtube está en medio jodido por lo tanto me desactiva cuando peleando porque me desactiva los los comentarios en los vídeos donde él aparece en algunos lo pude solucionar en otros no y bueno como yo para poder subir vídeos y monetizarlos tendré a bajar un poquito el brillo está muy fuerte yo para poder monetizar los vídeos tengo que elegir una opción que te aparece de que si el contenido es apto o no para niños y es creado o no para niños algo de eso y en las políticas de youtube dice según lo que tengo entendido yo que si él aparece mis vídeos no es contenido creado para adultos por lo tanto para no tener problemas con mi canal prefiero no mostrarlo más si ustedes quieren verlo porque le tomaron cariño porque varias le mandaban saludos y todo eso pueden ir a seguirme en instagram que hay los lo muestro un poquito más tampoco es que lo muestro mucho la mayoría de las fotos no sale de frente en la foto en la de frente de car o sea o sea la cara de él no sale de frente pero bueno porque no tampoco quiero exponerlo mucho él le encanta todo eso incluso quería que yo le haga un canal de youtube pero creo que es muy chiquito para eso yo no estoy preparada para lidiar con todo eso aparte prefiero preservarlo así que bueno youtube no me deja que yo no me puse corrector y me estoy poniendo polvo eso por charla viste eso por charla bueno voy a ponerme igual un poquito de corrector les voy a mostrar es el de todo moda el rosadito de la línea real beauty y bueno eso por eso él no está no aparece en los vídeos no quiero que me tener problemas con no quiero tener problemas con mi canal así que por eso no aparecen más en los vídeos otra cosa que más podemos charlar antes subimos muchos vídeos de 11 porque yo trabajaba ahí pero o la vaca la desempleada así que van a ver vídeos de 11 obviamente como siempre bueno si van a seguir viendo vídeos de 11 como siempre pero ahora un poquito menos o sea porque ahora tengo que ir a 11 pero bueno ya sabemos toda la etapa del coronavirus y todo eso no se puede así que estos días voy a tratar de subir contenido pero no van a ser holds ni nada de eso aunque hice una compra antes del coronavirus pero es poquitas cosas y no quiero mostrarles pocas cosas porque no tiene sentido grabar para 3 o 4 cosas entonces cuando pase todo este tema del coronavirus vamos a ir a 11 y vamos a ir a llanear también pero bueno ese es el factor principal por el que no hay tantos vídeos de 11 ahora pero bueno igual tampoco que hace mucho que me quedé sin trabajo hace tres semanas ponerle dos semanas o tres ahora voy a usar de bronzer este que se le rima en london el natural el bronzer y qué otra cosa más le iba a decir a he visto en los comentarios que muchas me están preguntando por qué estoy que muchas me están comentando de que estoy más flaca que mejor muchas de esas cosas bueno gracias a todas las que me lo dicen a mí me hace bien que me lo recalquen obviamente a mucha gente no hay gente a la que no le gusta que le hablen del cuerpo obviamente a mí cuando me ponen gorda en los comentarios bueno me ponían ahora ya no me ponen no me gustaba tampoco los borraba directamente y los bloqueaba pero no sé un mimo al alma de vez en cuando lo hace bien qué les iba a decir bueno ahora voy a usar el iluminador de él y al último voy a hacer los ojos porque muchas cosas no me voy a hacer estoy haciendo una dieta baja estoy no ya no lo estoy haciendo ahora ya estoy haciendo low carb pero estoy estoy estuve haciendo una dieta baja en carbohidratos y azúcares no consumí no consumí ponerle que en tres meses empecé en noviembre hasta enero hasta febrero casi la seguía la dieta estricta muy estricta chicas es muy estricta la dieta que yo hice pero bajé 14 kilos y medio no es joda 14 kilos y medio o 13 kilos 13 kilos y medio en realidad bajé 14 kilos y medio pero ahora subí un kilo porque bueno me relajé gente me relajé así que ahora volvió otra vez a estar no en dieta estricta pero bueno yo estaba pesando antes de empezar esta dieta 74 kilos gente yo no me daba cuenta pero ahora miro fotos ahora miro fotos de antes y me doy cuenta que sí sí se me notaban los 14 kilos no era que no se menos no era que no se me notaba por dios si se me notaban ahora estoy pesando 60 igual varía la balanza ponele voy hoy está 60 500 hoy mañana está 59 500 está ahí pero bueno la dieta que yo estaba haciendo no les voy a decir específicamente ni se las recomiendo ni nada no voy a recomendar nada así que no les voy a decir específicamente la dieta no un poco chicos si quieren bajar de peso o algo vayan a un nutricionista y hagan todo como lo tienen que hacer si se lo recomendé a una seguidora pero porque a ella sí la ayudamos y todo con mi hermana no sé cómo se cómo le estará yendo pero no voy a recomendar más a nadie a ella porque bueno es una seguidora hace mucho tiempo ya pero bueno era súper 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 estricta nada que contenga azúcar pero nada y nada que tenga harina ni harina ni harina de garbanzo ni harina de nada ninguna clase de harina ni ni ninguna clase de maíz ninguna ver ninguna fruta bueno estaba muy restringida la dieta pero he bajado mucho de peso muchos dicen que tiene efecto rebote pero yo no le estoy pues al menos hasta miren estamos casi en abril y yo todavía no sentí el efecto rebote igual en febrero y en enero en no estuve tan 100% estricta y me mandaba algunas cagaditas de vez en cuando pero no era problema voy a usar este verde porque me encanta y no casi ni lo uso creo que nunca lo usé y bueno voy a usarlo y lo voy a poner en el lagrimal nomás porque quiero que estoy por sacar una foto para instagram y quiero que sea solamente en el lagrimal voy a poner así y lo voy a desparramar un poquito para acá y bueno así es como yo bajé de peso si cuesta cuesta horrores porque hay días que estás de mal humor imagínate la abstinencia al azúcar y a la harina todos sabemos que la harina y la azúcar también es adictiva y bueno me costó muchísimo pero bueno me puse la meta y la cumplí después Rubén también intentó hacer lo mismo pero bueno él fue menos porque bajó dos kilos y después los volvió a subir porque es medio imposible con él es medio terco y no quería hacer la dieta tan tan estricta así que bueno él no la siguió estuvo un mes igual pero igual le costaba demasiado no sé lo frustraba no poder bajar rápido como yo pero no todos los todos los organismos todos los cuerpillos de la gente es igual así que el de él bajaba más lento el mío bajaba muy rápido pero porque porque yo tenía mucho líquido o sea mucha retención de líquido así que eso hacía que al ser una dieta baja en carbohidratos hacía y tomar muchísima agua hacía que yo vaya mucho al baño a orinar entonces hacía que yo vaya perdiendo ojo que con eso también se perdían minerales y todo eso que después tuve que tomar pastillas para poder recuperar lo que se perdía no porque no es normal pero bueno así como yo bajé de peso si quieren pueden hacer ejercicio salir a correr nosotros también salíamos a correr hacíamos actividad venía caminando andaba caminando para todos lados todos los días caminaba 40 minutos sí o sí era como que en el subte cuando iba a trabajar trataba de no subir las escaleras mecánicas ni bajarlas sino que las subía las escaleras comunes así eso ayudaba también a perder peso pero si todo sacrificio tiene su recompensa no les digo que estoy contenta con mi cuerpo que todavía no estoy contenta yo quería llegar a bajar 7 kilos más más o menos o 5 pero no era recomendable ya porque obvio la panza me quedo por el embarazo no puedo hacer no puedo hacer nada pero yo cuando estaba embarazada de tizi pesaba 55 kilos antes no de embarazarme no cuando me embaracé yo ese era el problema por el cual yo quería volver a tener 5 kilos menos de los que tengo ahora pero bueno se está con se me está complicando un poco ahora retomar otra vez la dieta como que me cuesta no sé no puedo ojo que hay días que me agarran ahora que no estoy tanto en la dieta me agarran atracones que quiero comer comer y comer y a veces me como me trajeron alfajores de Córdoba me comí la media docena yo o sea re zarpado como que mi hermana me dice que me comí esa media docena de alfajores de un ataque de ansiedad me agarró un ataque de ansiedad y me las comí no me comí los 6 me comí 5 o 4 y medio pero eso es por no haber comido hace mucho cosas dulces entonces mi cuerpo como que me lo pedía a gritos ojo no está bien lo que digo porque no está bueno comerse 4 alfajores y medio en 15 minutos pero yo nunca comí alfajores odiaba los alfajores y ahora veo uno y me desespero por querer comerlo eso está mal o sea está mal como voy a vivir alfajor por dios así que agradezco tanto esta cuarentena para que me ayude a no comer tantos alfajores ojo cuídense cuídense mucho cuiden a sus adultos está fea la cosa chicos por eso tampoco van a haber hauls ni nada de eso porque obviamente no voy a salir a comprar para hacer un hall aunque necesito comprar varias cosas pero prefiero guardarme en mi casa eh acá el gobierno en Argentina decretó recién el domingo que iban a suspender las clases pero yo ya estaba en cuarentena desde el jueves o sea o sea yo ya me guardé el jueves el viernes no llevé a Tisi al colegio prefería quedarme en casa no hice nada porque yo si tengo miedo chicas mi mamá y mi papá y la abuela de Tisi pero no la abuela de parte del papá ni de mi mamá sino que su abuela postiza son factores de riesgo del coronavirus y así que prefiero resguardarme no ir a visitar a nadie me duele porque yo siempre estoy encima de Betty que es mi es como mi segunda mamá ella eh cuida mucho de nosotros ella siempre estamos cargoseándola siempre estamos encima de ella pero bueno hay que que cuidarla muchísimo así que no estamos yendo a la casa de ella no estamos yendo a ningún lado estamos encerrados no sé ay tengo que ir a colgar tengo que ir a levantar la ropa cierto no no importa dejo el aliento ojo no hay que dramatizar ni nada de con esto yo no soy persona de riesgo y Tisi tampoco pero bueno nos pusimos así en campaña para para cuidarnos más que nada por la por nuestros familiares no tanto porque mi papá y mi mamá viven muy lejos pero a Betty la tengo acá a la vuelta entonces trato de no ir a la vuelta trato trato no en realidad se tiene que hacer eso por dios no puedo entender cómo están los shopping llenos de gente cuando están pidiendo que se queden en la casa no estamos en vacaciones pero bueno cada cual hace lo que se les canta yo en eso no voy a decir nada y bueno miren qué bonito maquillaje bueno voy a buscar un labial y vengo bueno voy a poner un labial y vamos a ir terminando este vídeo porque ya me completé el maquillaje ah no les comenté perdón me puse este labial de mes es divino no sé si termina mucho con mi maquillaje pero bueno creo que le voy a bajar un tonito después y bueno está acá el videito de hoy espero que les haya aclarado las dudas vamos a tener vídeos así de este estilo o en este tiempo hasta que pase la cuarentena más o menos así que bueno si quieren ver hauls de 11 o cosas probando productos de 11 o hauls probando cosas les dejo acá en la i algunos videitos y bueno ahora sí pasen por mi instagram por mi tiktok y nos vemos en el siguiente vídeo un beso enorme chao